Hola, Yadei. Te he escrito hace un rato. Me duele mucho como estás, sinceramente. Me jode porque además desde la distancia no puedo hacer nada, no me puedo ayudar. Como mucho, pues esto. Alguna canción que otra y poco más. Aquí tengo a Iago que está roncando, la madre que te parió. Tú, che. Eh, coño. Un poquito de respeto, tío. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir sin roncar o qué, coño? ¿Eh? ¿Cabezón? Que si fuese ramba sería tu desperdicio. Es la puta que cabeza tienes, mierda. Imagina que. Fue. Fue yo. Bueno, la saluda ya. Qué diablo. Esa canción de Roberto Carlos, que la he conocido hoy. El jardín del vecino, que trae el lenguaje. Tú deja de tocarlo, macho. ¿Eh? ¿Quieres cantar o ya? Da un punto de pecho. Es por la gran puta. Anda, tira. La llevo. Sí. Hoy yo desperté pensando del sueño que tuve anoche. Sentado me puse a recordar del sueño que tuve. Del sueño que tuve, del sueño que tuve. Pasé tanto tiempo pensando en eso que estuve soñando, que por un momento dudé realidades del sueño que tuve. Del sueño que tuve, del sueño que tuve. Soñé entre el jardín del vecino y planté una flor. Al día siguiente le estaba sonriendo, diciendo que la primavera llegó. Y cuando abrí la ventana, nacía un día tan lindo, del otro jardín mi vecino sonriendo. El sueño que tuve, del sueño que tuve. El sueño que tuve. El sueño que tuve. Y cuando abrí la ventana, nacía un día tan lindo, del otro jardín mi vecino sonriendo. El sueño que tuve, del sueño que tuve. El 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 sueño que tuve. Cuídate mucho, me di un abrazo muy grande y aquí estoy conmigo.